Música Bueno, estamos con Diego Faria Diego, bueno, la verdad entraste en este segundo tiempo Marcaste los dos goles para el conjunto timbuense La victoria y las tres primeras unidades en este año 2010 La verdad que si Comentanos a quien le dedicaste a victoria No, a toda la gente, a toda la gente Porque no es fácil Estar en la vega, así que hay que Pelearle y hay que dar todo lo posible Comentanos la jugada de los dos goles No, la primera La esperé, pensé que podía tirar el centro Y lo tiró y quedó atrás Y en la segunda también Se dio lo mismo Sabíamos que jugábamos los dos Los últimos minutos, arriesgamos, ellos quedaban mal parados Nosotros llegamos con tres y por suerte uno la puede definir Comentanos, ¿para qué está este conjunto timbuense en primera división? Y está para pelear arriba Está para pelear arriba Con un poco de esfuerzo, recién hice los primeros partidos Pero con un poco de esfuerzo yo calculo que vamos a ir arriba Muy bien, ¿te imaginabas este final? No, la verdad que no La verdad que no, entramos y estaba muy peleada el partido Ya perdíamos 1-0 Así que, no, la verdad que no Y bueno, muy contento y para toda la gente Muy bien, ¿tu edad? 19 19 años Siempre delantero, ¿no? Siempre delantero, siempre delantero Muy bien, gracias y saludo nuevamente a toda la gente Bueno Sí, desistir por ti ¡Gracias!